Música Hola platanitos que están, soy Masi y bien mis amigos de Minecraft Estamos aquí en un nuevo episodio de Retando Yuno Y nos encontramos aquí, como no, en los servidores de Q-Crash Y bueno platanitos, para esta semana en Retando Yuno os traigo un reto que consiste en ganar una partidita de Skyward sin comer nada No valen platanitos, ni filetes, ni pescado, no valen nada de nada de nada Así que a ver, esto en resumen, oh, que se ha hecho de noche, que bonito atardecer, oh my god Esto va a ser como una especie de mini UHC, me explico Ya sabéis que en UHC si pierdes medio corazón no lo puedes regenerar, pues esto va a ser parecido Porque encima estamos con los basic chest, pero madre mía que trolazo el que ha botado el basic chest Vale, esto va a ser como un mini UHC, ¿por qué? Porque una vez se me gasten los muslitos aquí, imagínate que peleo contra un señor Y pierdo dos muslitos, pues ya no podré regenerar Y ya a partir de ahí si pierdo medio corazón, pues ya no lo puedo regenerar Y se convertirá como en un UHC Tendré que tener muchísimo cuidado con las caídas de los bloques para no perder medio corazón Porque imaginaros que llego al final contra un señor y yo tengo tres corazones y medio Porque como no pudo comer, pues llego todo descachado al final Así que vamos a ver que tal sale esta partida Como siempre podéis participar utilizando el hashtag que tenéis en la parte superior de la pantalla Hashtag, retando y uno, tanto en Twitter como en Youtube Vale, aquí está el señor de al lado Hola No, encima está FK Pues dame tu espada, dame tu espada señor Vale, muchas gracias Este señor pues estaba ahí a FK No sé por qué, pero vamos Creo que es lo mejor que podemos ir en un basic chest ¿Por qué? ¿Por qué más y por qué vas lo mejor que puede ser? Pues porque no hay diamante en basic chest y tampoco hay espada chetada Entonces si me cojo la armadura de hierro Que es la mejor que te puede tocar en basic chest Y encima mata a un señor con su espada de hierro del kit Que también es la mejor que pueda haber Pues voy ahora mismo chetadísimo, pero hasta arriba, ¿sabes? Vale, tengo aquí comida, pero no me la voy a equipar ¿Por qué? Porque no tendría sentido que yo me equipara comida Porque no me la voy a tomar O sea, es tan simple como eso Hola señor Hola señor Hola señor Hola señor Es que se huye Se huye Que se huye Uy, casi, venga Ahí está El señor te va a pillar, ¿eh? El señor te va a pillar ¡Wow! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Madre mía ¿Lo habéis visto, no? Yo lo he visto, yo lo he visto Venga Muere, muere Ahí está, perfecto Ahora queda ¡No! Que no tengo nada ¡Wow! Huevito, man Hasta luego Perfecto No he perdido nada Tío He vuelto atrás en el tiempo en directo Y no he muerto O sea, es que ¿Qué clase de suerte tengo yo en este vídeo? Pues no lo sé Pero vamos a aprovechar al máximo Porque ya solo quedamos 6 personas Así que bueno No creo que este vídeo tenga muchos clips extra Por eso de que estoy grabando esto el viernes por la noche Y se va a ir haciendo más y más de noche Y voy a al final acabar cansado Y si Claro Es que tendría que grabar los clips extra en 2.0 Y la verdad que sería un verdadero lío Porque tengo que poner la webcam Luego sincronizarla Tengo que hacer un montón de movidas random Para que todo cuadre muy bien Así que a ver Aquí tenemos al siguiente señor Es que ya ni me la juego Es que ya ni me la juego ya Porque es que O sea Es que hemos llegado ya a tal punto tío Que cualquier cosa es una troleada Vale Hola Uy Hay un Mood Keep ahí Vale, vale Señor Mood Keep Ya sé Ya sé que es un Pokémon de tipo agua Y los Pokémon de tipo agua son poco eficaces Mira ahí Ah Tachicharraste wey Tachicharraste wey Ahí está Vale Ya solo quedamos 3 personas Venga Esta partida Sí señor Esta partida Oh yeah Vale Voy a coger el pico este Voy a quitarme la lava Porque esto nos puede dar la victoria O sea la lava ahora mismo Es la clave de la clave De la clave Vale Que aún solo dos personas más yo Señor Borja XX El señor Danny Gamer 44 Más retando ayuno Vale Ahí estoy viendo a uno Vale, vale, vale Pues vamos a tener que ir para atrás Cuidado que a la isla se echa fuego Y vamos a ir corriendo ya rápidamente Ya veis que Bueno han votado desde noche Y han votado así Che Yo es que A ver si estuviera con la cuenta de Masi Podría haber votado De día Y normal Pero claro Como estoy con la de retando ayuno Pues no tengo ningún tipo de poder Entonces pues Si votan eso No tengo nada que hacer Básicamente Vale Tengo arco Vale, perfecto Tengo O sea, tengo arco Claro que tengo arco Digo, tengo flecha Pues tengo flecha Ahora aquí está el señor ¡Uuuh! ¡Lol! ¡Lol, lol, lol! ¡Qué OP el tío este! Vale, va ahí ¡Eh, señor OP! ¡Señor OP! Con cuidado Vale, ya hemos perdido Dos corazones y medio Por detrás El señor Vale, el señor Aquel está muy, muy atrás Vale, hay que tener muchísimo cuidado ¡Hola! Vale, vale, vale Cuidado porque este Este me puede crujir ahora mismo Con la rutina con Danesa ¿Eh? Me puede crujir la rutina ¡Cruje tu rutina con Daneseeet! Dime que te vas a quedar sin flecha Vamos O sea, es que Es que si no Es que tampoco tengo arco El arco no es de poder Porque Es que claro Estamos con el ¡Uuh! Estamos con el basic chest Y en el basic chest No hay arco de poder Ni hay nada de nada Entonces a este tío Para crujirlo va a estar Bastante complicado A ver Podría bajar Es que aquel señor va a venir Tado temprano Vamos a tener un problema ¿Vale? Vamos a tener un problema Bastante gordo Y es que va a venir aquel señor Este no se va a mover de ahí En su vida Entonces a ver Yo voto Por ir abajo Coger madera Si es que queda Es que a lo mejor ya no queda ni madera A ver Si tenemos madera Tenemos madera Es que me la lleve toda El gitano de la madera Vamos a ver Que podemos hacer ahora mismo Porque estamos ya En un momento En el que Podemos perder todo O sea Podemos perderlo todo Hola Sácame el arco Sácame el arco Es que viene el otro por detrás ¿Que por qué me deja sus cosas? No me hagas eso señor Lucha No, 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 no O sea No, no señor No Vale El otro viene El otro viene A su ritmo Pero viene No me hagas eso Borja Por favor No me hagas eso tío Lucha como un hombre Lucha aquí Dalo todo Toma mis cosas No estoy grabando Está saliendo en youtube Borja Vale Pues a ver A ver Es que A ver Va a haber un problema Muy claro Y es que Si llego ya por este señor Vale Al saltar me voy a crujir las piernas Entonces Creo que voy a votar Por esperar al otro Al señor que viene Al señor Danny Gamer Crujirle la rutina con Danet Y luego ya en tal caso Tirarme a la suicida A por el señor este Que me quiere dar sus cosas Pero es que yo no quiero que me las de Ahí tenemos un problema Así que a ver Por favor Si me veis en un servidor de Minecraft De Skyward O lo que sea No os dejéis matar Porque me gustaría luchar En plenas condiciones Contra En serio En serio Si acabas de perder Medio corazón Cayéndote ahí Como un retrasadito Pues si Acabo de perder Medio corazón Como un retrasadito Vale A ver Borja Por favor Borja De verdad Muchísimas gracias Pero no necesito Que me No 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 Vale vale Borja Borja Ayúdame Borja Vamos que viene Que viene Que viene Que viene Dani Gamer Vamos Dani Vamos Dani Vamos Ay me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Tío No Ay que pena Tío La del sigiloso Chan 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 La del sigiloso Hola señor Luis No me estás viendo Luis Vale Atento eh Atento Así No no Es que no puedo bajar Es que si bajo Chocapic Tío Es que si bajo Chocapic Y este señor Está afk En serio En serio señor Está usted afk Vale no puedo coger comidita Así que ahora la tirare Simplemente no me la toco Porque no es en plan Ahora estar tirando aquí cosillas Vale hola Hola señor Que tal Hola Masi Un saludo también A ese señor Que está diciendo Masi Masi Venga Hola 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 Venga Venga Vamos Wuuu Wuuu Venga No 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 Que no puedo comer Que no puedo comer Que no puedo comer Venga 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 Vamos vamos Ahí está GG well play Wuuu Le di el último toque Perfecto perfecto Vamos a continuar Ya veis que he perdido Dos corazones en esta batalla Porque ya no puedo comer Ya no puedo regenerar Más corazones Venga que me quedo sin bloque Y no la privada Es que intento hacer un puente a lo pro Y como me quedo sin bloque Pago Y hasta luego Así que a ver Ahí LOL Un señor con la cara De ladronja Tío No No tío Es ladronja en skyward Aquí en retando hay uno Vale la lava si la puedo usar Que además tengo Por aquí tengo Es que la chuleta No puedo usar chuleta Vale lo siento señor Pero no puedo hacer team Porque estoy grabando Un saludo para el señor El turro Que bonita skin Bonita skin tiene usted Señor el turro No No que lo van a tirar Señor Cuidado con ladronja Que ladronja es muy mala Que a lo mejor no vais a venir A la gente Venga Vamos 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 Ahí Pelea Turro Y venga Hasta luego Un saludo Siguiente isla Señor GRS 7 Y bueno Por ahora la partida Está yendo Bastante bien Solo he perdido Tres corazones y medio Y quedamos 5 Pin canario Pues si Pin canario Del bueno Encima Vale venga 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 Por favor señor Eh A ver Tengo boli Es que no tengo nada Venga voy a tirarle flechita Venga flechita Toma flechita Toma flechita Toma flechita Toma flechita Eh no Lagazo Lagazo Cubecraft Uh que lo tiro Que lo tiro Venga 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 A por él Venga Oh Chocapig Vale Oh Tiene un arcochitao Perfecto 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 A ver Menos equipo Aquí está En el 2 Perfecto Solo quedamos 2 Vale me quedan 3 corazones y medio Mmm Señor que queda Donde está usted Señor que queda Donde está usted A ver quien queda The Viper Legend Youtube Kilaura Uff Pues si queda un hacker Vamos bien eh Donde está el señor A ver Eh Por donde está Vamos a preguntar aquí a la gente Porque es que Es que no lo veo Mira por ahí no está Por aquí es que tampoco está Tengo Opti Opti Fine No tiene Opti Fine Si no tiene Opti Fine Vale Que quede clarísimo Más si es hack Pues esperemos que podamos ganar A este hacker Con 6 corazones y medio Que tengo ahora mismo 6 Son 6 Eh 3 6 corazones y medio Sé contar Y donde está el tío Vale está Uff Está súper súper lejos Vale vale Que el que queda hack Bueno da igual Yo voy a intentar luchar Lo mejor que sé Sin perder muchos corazones Ahora porque Yo soy de estos Que se revienten siempre las piernas Cuando meto un salto Y vamos a intentar No perder la vida Porque es que no la puedo regenerar Esto es como Un UHC Vale Esto es UHC Y uno Venga ahí está Perfecto No sé si me iba a hacer daño ahí Pero ese bloque A veces hay que asegurarlo Hay que asegurar al máximo Vale a ver Como podremos comprobar Si aquel señor es hackero o no Pues a ver Tengo Ah tengo espada de diamante Espérate me la voy a poner Tal que ya Antes de que venga Vamos a ver si es verdad Que tiene un Un kill aura O tiene algo interesante Vale ahí veis ¿no? Vale A ver Que podemos hacer Pues yo me tapo aquí Que venga el tío si quiere Porque es que Es que le hemos liado Pedrín Le hemos liado a Pedrín El tío no tiene nada ¿Vale? El tío ahora mismo Va peor que yo Equipado O sea yo voy más o menos Decente Pero este señor Es que si le vamos Me va a matar Porque tiene kill aura Y encima tengo tres corazones y medio Menos que él ¿Vale? Entonces la cuestión sería Que él viniera por mí Yo le empezara a spamear flechas así En plan Exagerado Por cierto voy a coger esa flechita No ya no puedo ni correr Madre mía que ya no puedo ni correr Tío A ver La cuestión sería esa ¿no? Que yo cogiera esta flechita Y listo Así que a ver Esperemos a que venga Y si no viene Pues que no venga O sea Venga señor Madre mía Que camperaco Este es un campero de los buenos Venga señor Uf Vale se ha equipado Se ha equipado Vamos a ver Si es hacker o no Que cruce si quiere Venga Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y vamos LOL En serio En serio Vamos Pues nada plantinitos Hasta que quede este vídeo Derretando ahí uno Espero que guste muchísimo Pues estas dos partiditas En Pokémon La primera Es que me dio una pena Porque fue una partida Muy muy buena Muy muy graciosa Porque me lo pasé muy bien Pero es que justo Justo en la batalla Crucial de la partida Me quedé sin comida Para correr O sea me quedé con tres muslitos Y nunca lo pensé Pero quedarte sin muslitos Y no por correr En uno contra uno Te fastidia un montón ¿Por qué? Porque no puedes ir a pegar El primero O sea El pin canario no afecta Así que nada Tuvimos un montón de mala suerte Pero bueno En cambio La segunda partida de Pokémon Si que salió Y conseguimos completar Este reto de no comer Así que bueno No os olvidéis de participar Con los retos Para 2.0 Si en plan Más si con gafas de sol Más si con la cara tapada No sé Con gorra del Atlético de Madrid Cualquier cosa Por favor Dejadlo ahí en los comentarios Petad los comentarios Y de verdad Espero que guste muchísimo Este primer vídeo Derretando a uno en 2.0 Apóyalo para más Y nos vemos En el siguiente Hasta otra Patanitos Adiós Adiós Adiós